Hola, yo soy Javiera Núñez y yo Vicente Moya y hoy vamos a hablar sobre la empatía que es un valor muy importante para la convivencia escolar. Aquí vamos con la nota. La empatía es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que el otro puede sentir. Nos ayuda a ser conscientes de que los demás pueden ver y pensar de manera diferente. ¿Por qué es importante que los alumnos aprendan a ser empáticos? Es súper importante porque finalmente la empatía significa ponernos en el lugar del otro, saber y entender cuándo hacemos sentir mal a alguien o cuándo lo hacemos sentir bien. Y creo que es súper importante que la gente se desarrolle en un clima en donde se sienta acogido y se sienta tranquilo. Por lo tanto, evitarle un mal rato a alguien creo que es una tarea súper importante y la empatía forma parte de ello, hacerlo sentir bien. Teniendo claro lo que es la empatía, comprendemos lo importante que es ponerla en práctica. Durante este mes de la convivencia escolar, cuestionate, ¿estás siendo empático con el resto? ¿Y qué haces tú para empatizar con tus compañeros? No molestarlos porque son diferentes a mí, eso les dolería. Tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Alegrarme por la alegría de los demás y si están tristes, darle mi apoyo. No ser egoísta y prestar mis cosas a los demás por si lo necesitan. Esta fue la nota de hoy. Espero que nos hayamos ayudado a comprender lo que es la empatía. Nos vemos en la próxima nota. Adiós.